Pues en exclusiva, primer medio que va a estar justamente entrevistando a estos grandes amigos de Zacatecas de México Ellos son los elegantes de Jerez ¿Qué tal? Ayer no puede llegar con mis compañeros por problemas allá con inmigración, pero ya me envuelvo más tarde y gracias a Dios estamos aquí en Colombia listos para fecharle con todo. ¡Saludos! Chimba. Chimba. Chimba quiere decir chingón, chido, lo más. Somos chimbas. Sí, es que hay varias palabras que se utilizan. Por ejemplo, acá hay una palabra muy fuerte. ¿Bacano Chimba y qué más es parecido? Bacano, bacano es como bien. O sea, eres bien bacano. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué papi es? ¿Cómo estamos? ¿Millones bien? Bienvenido papi, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué rayo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido a Colombia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos aquí en nuestro segundo día en Colombia. Ya está aquí el papi con nosotros por fin. Ya llegó a donde andaba. Ya lo dejamos pasar. Saludos, vamos ahorita a echar un taco para recargar vidas. Sí, sí. A ver cómo nos va. Andamos viendo lo del video y lo de varias cosillas que tenemos ahí pendientes. Saludos. ¿Qué tal? ¿A qué tal? Todos. Dejaos en Colombia. Estamos aquí, mañana vamos a hacer nuestro video oficial. Colombia y México en la casa. ¿Qué tal? La corner es más. No, no, no. ¿Qué pasa que nos ponemos como el cuerno? ¿Y si es que tiene? O sea, es muy diferente a esta Angélica. La Angélica es bonita. No, 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 no. A ver si agélica. ¿Casi? ¿Cuántos grados de alcohol tiene esta? No, no. Esa otra parte de 37. Treinta y siete. ¿No sé qué, tío? Esta tiene 6.4 Para que la sal y el orégano se dieran en lombos, lo único que se hace es humedecerlo en agua. También se podría hacer en cerveza o en vino tinto, pero acá lo hacemos en agua porque hay niños y demás. Lo que hacemos es usar el lienzo. Por el exceso de sal y el orégano. Lo que hacemos es a pulpa. Su preparación siempre ha salido en término medio. Su preparación va a ser directo durante 5 minutos en el carbón o en una máquina llamada salamandra. ¿Pero eso para qué están comiendo? No sabemos ni qué estamos comiendo, pero está muy rico todo. Es como papas, eso es carmen, papas, frijoles, empanadas, arroz y cerveza colombiana. Y arepa también. ¿Qué tal la comida, Timmy? Le probó la salsita y pensé que era enchilada y acabó más enchilada. Chilada con madre de esa. Para más. No empieces a fumar. Espera la noche y la ansión a mirar. Imagina que son luces de Navidad. Sígueme queriendo un chingo y vamos bien. Hola. Qué bueno, bienvenidos a Colombia y qué chévere tenerlos acá en este sector y que estén visitando nuestro país. Y bueno, pues nosotros somos de la emisora La Morenita, justamente el nombre de la emisora para homenaje a la Virgen de Guadalupe. Y bueno, si hay un espacio de pronto como para hacer un envío para la emisora, es chévere. Claro que sí. Sería imposible, sería imposible. El primer medio de entrevistarlos acá en Colombia. Los entrevistaron vía llamada y ahora están aquí. Acá estamos. Hicimos un largo viaje para estar aquí. ¿Cuánto viajaron? Tres, cuatro horas más o menos. Estuvimos en el centro, esperándolos. Nos habían dicho que nos encontrábamos de pronto en lo que es la Plaza de Bolívar, acá en Bogotá. No fue posible y acá estamos. Al mil, mejor dicho. Ustedes no saben cuánto. Llevo yo tres, cuatro días. Ya casi, ya casi llegan. Me fascina. Bueno, pues en exclusiva. Primer medio que va a estar justamente entrevistando a estos grandes amigos de Zacatecas de México. Ellos son los elegantes de Jerez. Aquí está Osvaldo. Aquí está Jorge. Ricardo. Muchachos, buenas tardes. Bienvenidos a la emisora La Morenita. Gracias por el espacio y gracias a toda la gente de aquí de Colombia que nos ha recibido muy bien. Tú, solamente tú. No necesito de nadie. Ni puedo dejar de mirarte. Nadie nos podrá hacer pedazos nuestro amor. Te llenan su madre todos ya en violante. La música popular colombiana. Aquí se presentan normalmente todos los artistas. Aquí estuvieron los dos carnales. Estuvo el fantasma. ¿Por aquí? Sí, claro. Aquí está. Es donde vamos a Plaza México. ¿Son ustedes los del video? Vamos a la foto. ¿Se ven a la tele? Sí. ¿Cómo se les va a la media? Salimos en la tele! Hola. Gajajajaja. ¡Jajaja! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Jajaja! Es la niña, ¿eh? Es como con venta, tequila, también ¡Drogado! Es muy fuerte a mi, güey. ¿Qué está tomando, Timmy? ¿Qué, cómo se llama? Aguardiente Aguardiente. Gracias. A ver qué salto. Aguardiente Antioqueño. ¡Toro, Aguardiente, Antioqueño! Todas los tomo, ya me siento borracho. ¡Jajaja! 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 Próximamente, los delegados de Greas, ¡Jajaja! 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 ¡Jaja! ¡Jo para De Ruro! El Timmy y el Proco apostaron a que el primero que fume un cigarro le va a pagar 3 mil dólares al otro. ¡A ver, lo pobre! Pero que tanto has sentido una Toluca de Dios Pusiste un abrazo para mis amigos Cuando no hay dinero y eres requerido Sé agradecido No tengo necesidades de que aquí está En mi corazón no las cantidades No tengo necesidades de que aquí está Y yo nunca me rasco Nunca voy a olvidarte Yo te juro que voy Tratando de olvidarte Y si no tienes amor Ay, para mí no me importa Tú te quiero, amor mío Ay, sabré todas las cosas ¡Ah, Kevin Iron Man! ¿Y cómo anda la raza? Que nadie entiende cómo soy Nadie entiende que es así Altyazete Gracias.